Crack sean bienvenidos a un vídeo más. Jaime Lozano ganó la Copa Oro como técnico interino de la selección mexicana, por lo que el debate sobre su continuidad está en el aire. El Jimmy tomó las riendas del equipo nacional después del despido de Diego Coca, quien salió del tri al quedar en el tercer lugar en la Liga de Naciones. Con la salida del argentino, el timón de la selección mexicana ha visto pasar a 13 técnicos diferentes en los últimos 30 años, esto sin contar a los estrategas interinos. Crack tras el triunfo de la selección mexicana, periodistas ticos furiosos ya que no ganaron nada y además demeritan el triunfo del tricolor. Escuchemos. Segundo Argentina, tercero México, cuarto Guatemala, quinto Panamá. Saludos a Óscar Castrejón. Tico, saludos a su majestad, amo y señor, su rey México. ¿Es cierto? No, no, por eso. Ayer México, pero eso es lo que... Sí, sí, está bien, pero México para terminar. Felicidades a los mexicanos. Felicidades a los hermanos mexicanos que ganaron ayer con gol del argentino. Ganaron bien. Con gol del argentino Chaco Jiménez, ¿verdad? Ganaron bien, ganaron bien. Sí, sí, por eso, con gol del argentino. Pero es que tiene que ser argentino y es naturalizado. Aquí, bueno, aquí... Pero es que los mexicanos son muy nacionalistas. Aquí no lo hemos hecho mucho. Y ahora entonces no importa que un argentino haga un gol con la camiseta. Pero eso más idolatran al Chiquito. Eso más idolatran a ese madre que es hijo del Chaco Jiménez que jugó incluso en la selección argentina y todos esos años... Pero opta a la nacionalidad, posiblemente, desconozco los pormenores del caso, pero me imagino que... Pero yo quiero decirle al amigo mexicano que para ellos la Copa Oro siempre ha sido un torneo molero, como ellos mismos le dicen, un torneo que a ellos no les importa. Que Estados Unidos fue y jugó con la banca, casi un equipo sub-22. Que Canadá no lleva a sus principales jugadores y México la ganó porque... Porque quién más, no había otro. Entonces, no vengan a sacar hacha ahora de que son los campeones y que se llenaron de oro porque con esa Copa de Oro que no valía un cinco, menos que la selección de Costa Rica valía esa Copa Oro. Entonces, ahora no vengan a sacar hacha. Pero ¿por qué nos ofendemos si México es superior a nosotros? Pero México es nuestro papá futbolístico, yo no lo tengo. Sí, sí. Es superior a nosotros, pero no son superior a Estados Unidos. Ahorita. Sí, pero es una copa de ellos. El rey de la CONCACAF se llama Estados Unidos, no México. Estados Unidos, México y Canadá, madre. Yo ni me meto en eso porque México de cada diez partidos nos ganan. Ahora, lo que sí dice que... Cierto, Maki, es que esa Copa está hecha para que la gane Estados Unidos o México, la verdad. Pero eso sí. Obviamente, weón, es lo que le da rentabilidad a esa Copa. ¿No vio cómo estaba el estadio ayer? No, y a veces así. Cantando peso pluma al final. Se veía lindísimo todos cantando peso pluma. Y hay ciertos momentos donde el arbitraje creo que les ha favorecido históricamente incluso. Bueno, y bueno. Para mí, yo no tengo nada contra los... A ver, la gente tiene que entender que esto es solo fútbol. Nos pasa mucho en los videos de YouTube que se nos mete mucho mexicano y panameño a ofendarnos al carajo. Pero no entienden que el fútbol es de momentos. Ahorita Panamá a hoy está muy por encima de Costa Rica. A hoy, pero esta es la peor Costa Rica de los últimos 30 años. Peor que ahorita no podemos estar. Entonces, de aquí en adelante tocará mejorar. Es que ya peor. Contra aquí más vamos a perder. A mí lo de Panamá, yo honestamente estaba feliz que México le hubiera ganado, porque los demás andan súper alzados y no tienen historia. Panamá no tiene historia futbolísticamente hablando. Hasta ahora que le ganó a Costa Rica. Yo sí quería ganar a Panamá. Yo también quería ganar a Panamá. Y hasta ahora que le está yendo mejor. Y legalmente nos ganaron bien ganados estos últimos partidos. El Final Four, eso. Y que no panameños también tienen derecho a celebrar. Si nosotros fuéramos Panamá y le hubiéramos ganado México, estaríamos celebrando vueltos locos. ¿Y qué dirían en México? Madre, pero se vuelven locos por una copa que hasta ahora gana. Pero es que no quedan campeones, Madre. Por eso, pero está bien que Panamá celebre porque Panamá, hasta hace 20 años, el béisbol era todo para ellos. Vergüenza nos tiene que dar a nosotros los ticos de que nuestro fútbol está empantanado producto de las malas decisiones administrativas, porque talento tenemos. Lo que pasa es que todo es un argollero rarísimo y nadie entiende. Pero bueno, esa política ya me tiene aburrido. Y va a seguir hasta unas semanas más. Se va a ir, pero bueno, no me importa. Por cierto, Tavo, pica. Pica, que Denilson tiene. Estoy esperando Denilson de hincha naranja, que dice él que muchos porteños y él piensan algunas cositas de lo del fichaje de pica. Pero no se puede decir. No lo voy a decir porque por eso yo le voy a dar el derecho que él lo diga y que se amarre, ¿verdad? Y diga lo que diga. Buenas noches. Pero ¿qué te parece la llegada de pica? Bueno, me parece que era el jugador, cuidado y no, el más sobresaliente de Punta Arenas. Entonces... Bueno amigos, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Y además suscríbete a este tu canal Gol México. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!